No me senté con usted porque era usted. Sí. No, por ejemplo, gente me dio nada que hablar. Y es una lástima que usted tenga que estar cargando las cuestiones de Javier Navarro. Es un saber de verdad. El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos. ¡Tengo una sentencia condenatoria! ¡Cuéntenme! ¡Tengo una sentencia condenatoria! ¡Pérenme! ¡Tengo una sentencia condenatoria contra mi acosador! ¡Y el señor que vean ustedes aquí lo está protegiendo! ¿Por qué? ¿Porque qué me pasó a mí? ¡Siete años de lucha! ¿Para qué? ¿Para que lo esté protegiendo? ¡No lo quiere cesar! ¡Sigue trabajando! Hay que respetar a las personas en sus manifestaciones. Hay veces que pueden tener más razón o no. Hay que ser respetuosos. Nosotros ni caemos en provocaciones. Son temas que tienen mucho tiempo, en algunos casos de ellos. No son temas a veces sencillos de resolver. O que a veces piden que la gente se resuelva estrictamente. No tanto a veces, sino conforme ellos quieren. Y es difícil. ...y metodologías en las tareas de procuración de justicia. Permítame también. ¿Usted es el procurador? No haces esto. Dígame de eso. Quiero agradecer... ...la violencia. ...la violencia. ¡Cállese la boca usted! ¡Cállese! ¡Cállese la boca! ¡Que me diga el procurador! ¿Qué hay con sus carpetas de investigación? Tienen todo el derecho a manifestarse. Estamos en la inauguración de una fiscalía que tiene que ver precisamente con que se respete a la mujer, que se reconozcan sus derechos, que se esté en un entorno libre de violencia. Entonces, nosotros siempre le vamos a apostar al diálogo. Siete años de lucha y ¿para qué me sirvió si no lo quiere cesar? Mi acosador todavía me dice así, me dice así, me dice que me la pela, que no me va a pagar nada y que Bernardina lo está apoyando. ¿Ustedes creen que no es una ofensa para...? Voy a dialogar con ellas y quien va a tomar nota también es la Comisión Nacional de Contra la Violencia de las mujeres, que vienen precisamente para evaluar las quejas que hay sobre lo que ellos manifiestan, una reiteración de violencia en contra de ellas. Y eso es lo que van a ellos a evaluar y nosotros preferimos que se sea un ente independiente quien investigue, como en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La recomendación implica primero la aceptación, que en estos casos todas están aceptadas, y otro punto es la reparación integral del daño. Porque ni los diputados hemos pedido ayuda y no nos han ayudado, nomás se hacen pendejas y se hacen pendejos. ¿Para qué legislan? Todo es puro interés, todo es puro interés.